Yo tengo una viejuecita Muy buena para gritar Yo tengo una viejuecita Muy buena para gritar Que cuando la suave la vara No la vuelvo a hacer andar Ay, yegua, avanca Ay, yegua, rabona y flaca Me laico, la secuenita Y el apetito Ay, yegua, rabona y flaca Como una bola Y de una peladuita De la cruz hasta la cola Ay, yegua, avanca Ay, yegua, rabona y flaca Me laico, la secuenita Y el apetito Ay, yegua, rabona y flaca Y podemos ir esperando A remodelar hasta cuando Digan, va a estar la tiguita Ay, yegua, avanca Ay, yegua, rabona y flaca Me laico, la secuenita Y el apetito Ay, yegua, rabona y flaca Ay, yegua, rabona y flaca